Damas y caballeros, este es el show de Oscar Flores. Bienvenidos a todos ustedes y muchísimas gracias por sintonizar nuestro canal. El show de Oscar Flores comienza ya. ¡Vámonos! La Llorona. Ponle eco ahí, güey, no se te olvide, cabrón. Pues sí, seguimos con la historia de La Llorona. En el episodio pasado nos quedamos en que La Llorona se había ido después de aventarse unas chelas ahí en la cantina con unos vatos. La Llorona decide regresar a su trabajo, ¿no? Pues fue una noche un poquito calurosa y La Llorona quería aventarse a su cervecita ahí a toda madre. Y de repente que se le ocurre, bueno, pues sabes qué, güey, ahí nos vemos, ¿no? Dijo, y sí, pues se regresa. Entonces llega un vato que era novio de otro vato que estaba ahí en la barra aventándose una birra y le hizo unas preguntas. Y el vato que estaba en la barra se empezó a, pues como a intimidad y le dijo, no, mi amor, no te preocupes, yo aquí no voy a venir a echarme una birra, pero estamos todos, todos bien, ¿no? Bueno, con eso nos quedamos. El siguiente episodio continúa donde La Llorona de repente se decide a olvidarse de sus hijos. ¡Ah, cómo eres repente! Bien, en eso nosotros pues le hicimos unas preguntas a La Llorona, ¿qué pasó, no? ¿Qué onda? Y estas fueron las respuestas, este, obviamente pues La Llorona no está aquí para contarles, ¿no? Porque pues la de la pinche Llorona es un, es una, ¿cómo le llaman, este, fantasma? Entonces La Llorona pues solamente cierta gente la ve en la noche, en la mitad del pinche río, y no todo mundo tiene desgracia, ¿no? De, 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 de mirar a este terrificante espanto que sale en el medio de la noche. Pues las preguntas que le hicimos a La Llorona fueron estas, ¿por qué? La número uno fue, ¿por qué estás tan fuera de toque con la realidad? En, en nuestro aspecto, nosotros pensamos que La pinche Llorona necesitaba actualizarse un poquito más, que La pinche Llorona necesita tener un poco de mejor tecnología, por eso no encuentras a los pinches niños, porque los pinches niños ni saben quién chingas está gritando y llorando, ¿no? ¡Cállate! Lo que pasa es que esto pasó cientos de años atrás, quién sabe cuánto, a lo mejor miles de años, no sabemos, porque nosotros no duramos tanto así, y estas son historias que nos cuentan los abuelos de nuestros abuelos y bla, 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 ¿no? Pero cada quien le va poniendo su 10% más, este, encimita, ¿no? Bueno, resulta que La pinche Llorona dijo que la razón por la cual ella no está comprando ahorita chingaderas es porque La Amazon se está robando todo, y fíjate que sí, ese es un buen puto que hizo La Llorona, porque resulta que ahora con eso de que te están pirateando, ¿no? O sea, que compras tu paquete en el Amazon y de repente te llega tu paquete y es, pues, a lo mejor estás en el trabajo, tal vez estás dormido, tal vez no estás en la casa porque andas, vayaste, visitando otra morra, ¿no? Después de tu esposa, o tu esposa no está en la casa porque anda visitando al Sancho, no, bueno, eso no sabemos, ¿no? Esto es simplemente una imaginación. Entonces, el punto de La Llorona es que si no estás en la casa te roban los paquetes, los bueyes. No mames, ¿por qué empezó esto de robarse los paquetes del Amazon? Llegan y entregan cosas que uno necesita y la pinche gente llega y se los roba. No mames, ¿sabes qué? Por eso nosotros decidimos hacer un pinche programa. En este programa que nosotros vamos a hacer, vamos a tener un, que le llaman, este, en este programa nosotros habíamos hecho, bueno, en este canal habíamos hecho una, una idea de cómo evitar que te estén robando tus paquetes, ¿no? Puede ser desde lo más simple hasta lo más horrible. Es todo de acuerdo a tu imaginación. Por ejemplo, yo compré un chingo de sal, pero cinco kilos de sal. ¿Quién chingados compra sal? Mucho menos así, ¿no? Pero lo que yo hice, entonces puse unos paquetitos adentro de las cajas de Amazon y cuando se lo roban, se roban una pinche sal, una paquete de sal y que cuesta como 30 centavos de dólar. Así es que cuando abren el paquete de los babosos y que están bien encantados porque ya se robaron mi Amazon y de repente los bueyes van a creer que tienen algo bien chingón y les sale un pinche paquete de sal. Andeles, cabrones, para que se les quite los mamones. Esa es una, ¿no? Pues la otra puedes poner tu... Si tienes perritos o gatitos, pues nomás ponle ahí en un paquetito sus cositas que hacen después de cuando van al baño, ¿no? Y se las dejas ahí envueltas en una caja del Amazon y la gente no vuelve a llegar a tu casa. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer llegar a su pinche casa y destapar una caja y encontrar pura caca? Nadie, ¿verdad? ¡Cállate, pendejo! A ti no tienes... te está hablando un baboso. Bueno, pues resulta que estas son las ideas que nosotros les dimos a la Llorona porque estaba bien agüitada. La Llorona dice, no mames, güey. Estoy trabajando toda la pinche noche ahí buscando a mis chavos y vale madre, cabrón. Porque llego al canton y los pinches paquetes del Amazon ya no están. O sea, que no es que yo no compre Amazon y no es que yo esté tan antigua ni quiero dejar de actualizarme, ¿no? Sino que lo que pasa es que me están robando los paquetes, güey. No mames. Y a mí se me dice que son unos güeyes que ya más o menos tengo. Porque fíjate que ahí donde se aparece la Llorona, muy cerca de un cementerio. En ese pinche cementerio se aparecen un chingo de muertos, ¿no? Bueno, ahí viven los güeyes. Porque ya están muertos, por eso es el cementerio, ¿no? No manches, pendejo. Entonces, resulta. Bueno, entonces, ¿por qué dices resulta y entonces? Tienes que simplemente decir una o la otra. No te hagas pendejo. Bueno, es que aquel güey que está ahí es el que escribe todo, por eso le digo. Resulta. Ahora sí, suena mejor, baboso. Resulta que lo que... Ya se me olvidó lo que iba a decir. Pendejo. Estos vatos. Bueno, este... Sí, estamos hablando que ahí en el cementerio viven muertos, ¿no? Ya. Entonces, estos güeyes ya están muertos, si no me lo crees. Entonces, resulta que estos vatos están muertos, ¿no? Entonces, hay un par de ellos que eran, pues, eran medio cholos, ¿no? Cuando estaban en su vida y toda la onda. Entonces, estos vatos eran bien ratas. Si no, te caían con una pistolota y te daban en la feria y te daban en la madre, ¿no? Entonces, este, un día resulta que a los güeyes les dieron en su madre también, así para que se les quiten los pendejos. Para que se les quiten los mamones de andar robando a la gente, pues, les pasó lo que le hacen a toda la gente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar que... Estamos hablando que la Llorona tiene un presentimiento que estos güeyes son los que se están robando sus paquetes, ¿no? Entonces, también la Llorona piensa que estos güeyes, los que están muertos, que viven en el cementerio y que, porque eran cholos, los mataron por andar de mamones. Estos güeyes también saben algunos secretos de dónde están los hijos de la Llorona. En el episodio... Córtala ahí, güey. Si no le cortas, te parto a tu madre, pendejo. Sí. En el episodio pasado, se dijo que... Pues, esto hace cientos de años. No sabemos realmente cuánto hace cuando la Llorona perdió a su chavo, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos pensando es que la pinche Llorona... Si encontrara a sus hijos, ya estarían muertos de todos modos los güeyes. Bueno, se murieron, ¿no? Cuando estaban niños. Y si los encuentran, van a estar muertos todavía, pero ya serían como tatarabuelos o la chingada, ¿no? Entonces, los bisnietos de ellos o lo que chingados se llamen, unas cuantas generaciones más, ya estarían abuelitos, ya estarían colectando el seguro social y la chingada que todo madre, comiendo nomás ahí y recibiendo estampillas y la madre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pinche punto de andar buscando a tus hijos cuando sabes que ya...? ¿Cómo vas a encontrar a unos niños...? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cómo los vas a encontrar si ya no son niños? Era la pregunta que yo le había dicho a la Llorona, ¿no? Y la Llorona, pues, bien mamoncilla, ¿no? Porque la Llorona no creas, güey. La Llorona está, este... Es bien naca. Y, pues, no tuvo educación y nada de eso. En ese tiempo no había ni educación, güey. No mames, eran los pinches tiempos de... Yo no creo que ni siquiera este don Ramón Valdez existía en ese tiempo. Entonces, a la Llorona, pues, puso un par de excusas que yo les llamo excusas porque chingados no encuentras a sus niños. Oye, ha sido un chingo el tiempo. Tú me vas a decir a mí que te vas a tardar siglos buscando a tus chavos y no los encuentras. Pues mejor ya olvídate de ese pedo, man. Ve, agárrate a otro gato y ponte y echarte unas birrias a toda madre. Vete a la cantina donde estabas el otro día. Y a toda madre, pues, a cierto punto tienes que ponerle en un término que estamos hablando. Se le llama a ponerle ya, pues, cerrar ese capítulo de tu vida, ¿no? Porque se empezaría otro siglo en la vida. Entonces, no, otro siglo, pendejo. Otro círculo, no, ni otro círculo. Bueno, la chingada como le llame. Entonces, la jurón tiene que, como dicen en inglés, no, you have to move on. You have to move on. Because if you do not move on, you stay behind with all the crap that everybody is dealing with. And you're not going to advance. ¿Qué pasó? Ay, güey. Mil perdones, mil perdones. Tenemos que estar hablando esto. Todo es totalmente en español. Le borras ahí, güey. No vayas a hacer tus pendejadas. Vámonos. Es decir, la llorona resulta que es bien mamona, ¿no? Y entonces, este, pues, ya, sabes, yo, yo me agüité un poco porque yo estaba contando la historia acá, pero bien con mucho y mucho de, de, no, mames, güey, tenemos la música. Tenemos los tonos y tenemos todo y hasta la risa, güey, para que se hiciera bien con miedo, ¿no? Y todo. ¿Dónde no estos babosos que me ayudan? Se les ocurre que vamos a hacerlo chistoso y valió madre. En lugar de que la gente se esté asustando, se están cagando de la risa porque se convirtió en una pinche comedia. Eso fue lo de la llorona. A ver, vamos a cortarle, este, aquí. Una vez más porque vamos a ir a un comercial. Y ahorita regresamos en la parte 4. Vámonos. Esto estamos hablando de la llorona, ¿no? Y hoy, pues, no está tan, tan mamuca la cosa y, este, por dos razones. Una de las razones es porque está haciendo un chingo de calor aquí con la luz. Está bien cabrón, no mandes, güey. Ni siquiera tenemos el aire acondicionado puesto. La segunda es que no hemos comido nada. Pues, cuando tienes hambre, no se te ocurre ni chingar nada, güey. Todo lo que tienes que estar pensando es en un burrito bien cabronado, así bien sabroso de barbacoa, de lo que sea, ¿no? A mí no me gusta el arroz. Si me agarras un burrito, que no tenga arroz, güey. Bueno, sí me gusta, pero ya sabes lo que te hace el arroz. Los carbohidratos te mandan la madre. Para la llorona, agarra uno sin cebolla, güey, porque cuando llora, está bien gacho. Entonces, estamos hablando de la llorona, damas y caballeros, y nos están apenas sintonizando. Este es el show de Oscar Flores, y hoy continuamos con la segunda parte de la llorona. Pendejo, por supuesto. Entonces, la llorona, una mujer que mató a sus propios hijos, los ahogó en un río. ¿Por qué chingados? No sabemos. ¿Ustedes saben por qué mató a los chavos? La pinche neta, pero yo creo que la pinche llorona, yo pienso que estaba de mamona ahí, queriendo darle, este, llamar la atención del esposo, porque el güey ya se había ido con otra ruca, y no le hacía caso, pendejo. Y el vato dice, ¿sabes que la pinche llorona, bien mamona, güey? No mames, cabrón, la pinche llorona, se la pasa nomás. Chingue, 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 que no has hecho esto, que el otro, que no has sacado de la basura, que llévate esto, que vea la tienda, que tome, que compre la ropa a los niños, que los niños necesitan zapatos, y que aquel cabrón ya se anda poniendo ahí bien marihuana. ¿Cómo los marihuanos son los pendejos? Nos van a cancelar. Entonces El vato que Tú sabes, uno de hombre, ¿no? Se cansa de esa chingadera Así pues el vato se fue y la dejó a la pinche llorona Y la llorona le dio un pinche coraje De la madre y dijo, ¿sabes qué, güey? Te voy a hacer que regreses a como de lugar, cabrón Es más, hasta este punto Si te pones a escuchar la La historia de la llorona, ni siquiera sabes Cómo se llamaba el esposo Ni siquiera sabes si los tres niños Cuatro o cinco o diez, porque era La llorona era mexicana, entonces han de haber sido Como unos veinte, niña Ya, vas a empezar Con tu recibo, vamos Entonces la llorona Nunca habló Quién era el esposo, nunca se supo Nunca se supusieran dos o tres vatos Nunca se supo La verdad Quién era el papá, ¿no? De los chavos Entonces ni siquiera sabemos los nombres de los niños No sabemos cuántos niños Eran, no sabemos las edades De los niños Todo lo que se sabe es que la pinche llorona Sale en el río llorando Preguntando por sus niños No mames, güey Ya se me acaba de ocurrir una pinche cosa ¿Qué tal? ¿Qué tal si no había ni un niño nunca? Y si la llorona nomás anda ahí De mamona fingiendo Que mató a sus hijos Para que le den lástima Y le compren una birria ¿Qué tal si esto nunca existió? Y nomás anda ahí de pinche mamona Por el río llorando a... Junté a pensar en una pinche cosa, ¿no? ¿Por qué nunca han encontrado a los niños? A lo mejor porque nunca existió nada de eso Está como cuando me cagan y Cuando hablan que es que Juan Gabriel todavía está vivo y que Pedro Infante nunca murió y que todavía está vivo, que está escondido por allá no mames, esto fue como los pinches cincuentas con lo que le pasó a Pedro Infante, si el güey estuviera vivo ya se hubiera muerto de todos modos ¿no? entonces estas son las cosas cuando hablan de esa chingadera me da un chingo de coraje porque lo que pasa es que la gente dice babosadas ¿no? por ejemplo que, oh, que fíjate que Juan Gabriel no era cierto que se murió de que la madre, pues todavía te lo agarro ¿no? porque, ¿te lo agarro? ¡ay, güey! todavía te entiendo ¿no? porque Juan Gabriel, pues esto fue en el 2017, si no me equivoco, y estamos en el 2024 pues, miren, todavía estaría ya unos cuantos añitos más viejo, pero ahí estaría ¿no? pero Pedro Infante no mames, güey, ya hace 70 años de eso y el güey ya tenía su cincuentón por ahí ¿no? entonces vamos a ver, el pinche Pedro Infante tendría 120 años ahorita, no mames güey, quien chingado, ni que fuera japonés el güey entonces ya sabes, ¿por qué dije eso? dije por los de japonés, porque duran un chingo de años güey, no por ninguna otra onda no empiezas con tus pendejadas mira, una cosa que el show de Oscar Flores nunca va a tener es racismo no va a tener política pinche política me cae en la madre y los dos partidos que vayan y chinguen a todos y titititita su madre porque no me cae ni uno de los dos bueno, ese es otro tema lo que no me cae a mí es el racismo la política hablar de la gente gorda bueno yo estoy gordo ¿no? si no se dan las cuentas y la menina esta no salió ¿sí? entonces yo pues qué chingado si yo me burla a mí mismo qué chingado me van a decir ¿eh? ¿qué me van a reclamar? ah vamos a regresar en 5 minutos porque tenemos que estar reportando ¿no? no, no 5 minutos güey no es mucho 5 segundos ahí vamos con la quinta parte de La Llorona y bien amigos ya estamos de regreso en la quinta parte de La Llorona ¿no? no, no tienes que decir eso güey ¿para qué lo tienes que decir? simplemente en la quinta parte para que nosotros sepamos en qué vamos en la grabación vamos vamos y estamos aquí nuevamente con todos ustedes y pues sabes que empezamos hablando de la pinche Llorona y ahora estamos hablando de política y de otras madres vamos a regresar con La Llorona mira le hicimos unas preguntas a la pinche Llorona y nos contestó puras mamadas entonces este nos dijo I grew up in the middle class family en cosas así la chingada mira es un pinche Llorona te estamos haciendo las preguntas de que qué pasó si nunca hubieran existido tus hijos y la pinche respuesta nunca fue clara bueno a la Llorona resulta que dice que si tiene esos chavos pero cuando le preguntas ok mamona perdón Llorona si es cierto que ay bueno mames mil disculpas damas y caballeros no me pude contener si la Llorona realmente lo que le pasó fue cierto porque no nos ha contestado la pregunta que le hicimos cómo se llamaban tus pinchas niños sabes que ahorita vengo y sabes que fue hizo en el pinche baño fue inventó nombres y los los puso en escrito para traerlos y decirles que ya tienen la lista y esta es la lista que la pinche Llorona nos dio a ver aquí está de acuerdo de acuerdo a la pinche Llorona los niños que que ella tenía eran siete fíjate nomás fíjate siete niños tenían la pinche Llorona ok son los mismos que la pinche Blancanieves tenía entonces cómo chingados vamos a saber si la Llorona era la misma Blancanieves no mames y que si eran enanos este güey tiene mucha razón si los pinches niños eran enanos y no eran niños y ya eran pinches viejitos ya grandes pero como estaban enanos parecían niños no mames ahí van los nombres que la Llorona nos dio el primero se llama Nicanor Nicanor ok y le decían el Nica cara de canita el siguiente hijo se llamaba Panfilo porque no tenía ni madres de filo de filo no tenía nada el güey y no sabemos si era un enano también y si era la mamá Blancanieves o era la pinche Llorona ya nos estamos confundiendo hasta la madre con todas estas historias vamos con los niños ahora va el niño número tercero se llamaba Melquiades y le decían el Milky verdad el Milky Melquiades supuestamente murió de 135 años te digo eran enanos eran ya pinches viejitos y esta pinche vieja es Blancanieves vestida de la Llorona fíjate con la pinche la pinche onda que nos está metiendo en la cabeza número 4 un niño número 4 se llamaba Oscar Flores quien le escribió esto mamón ese es un hombre pendejo la Llorona nunca tuvo un hijo que se llamaba Oscar Flores si no se los garantizo ya vamos a hacerlo el niño número 5 se llamaba Panchito Panchito era un pinche chavo que era bien manoncillo pero le gustaba un chico jugar fútbol y estaba bien cabrón para jugar fútbol y güey entonces este güey este pues está bien agotado porque el güey ya no pudo jugar porque lo hagan a los pendejos el número 6 se llama wow se llama Llorona te digo güey te digo que estos güeyes tal vez no todos eran hijos de un papá tal vez la pinche llorona no era la llorona sino Blanca Nieves bueno eso es un desmadre la mera pinche neta y el último niño se llamaba pero el último niño se llamaba como aquel güey que está allá fíjate como va el pedo si esto es cierto y el último niño se llama como aquel güey que anda allá entonces aquel güey que anda allá va a ser un pinche pantalazmano mames güey va a ser uno de los hijos de la llorona ay güey te imaginas que ya llegue su jefo ahorita ¿a quién estás chingado llamando llorona hijo de todo tu pim pum papa? no no por favor no 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 el respeto yo no simplemente estaba jugando con aquel pendejo ay no le digas pendejo a mi niño mi niño es un niño sagrado santísima madre de la guadaluta bueno entonces esos fueron los nombres de los niños de la llorona y es pura pinche chingadera ni siquiera existen te voy a decir por qué porque la pinche llorona fue y los inventó dijo que tenía ganas de levantarse un zurradón se fue al baño fue y escribió los pinches nombres y me los dio en esta libreta que fue obviamente algo que inventó rápidamente porque la pinche vieja ni siquiera fíjate las mentirotas que te avienta que se le perdieron a sus niños no se le perdieron los agó y los quiere encontrar ahora déjame te digo una cosa todo mundo sabe que un pinche río se va a la corriente y sigue su curso y el río sigue sigue por caminos larguísimos y larguísimos y continúa la carretera o la madre que se le llama entonces bueno el punto es que el pinche río va con la corriente y es lo que estoy tratando de explicar pero te haces baboso tú entonces si el río se mueve y el agua sigue su curso ¿cómo chingaza te ocurre que tus niños van a estar ahí donde los agaste si no es una pinche alberca si fuera una alberca y llegas a tus niños en la pinche alberca claro normalmente ahí vas y los buscas ¿no? pero esto es un río ¿ok? ahora vamos a hablar nuevamente de las teorías que resultaron en las cuales hablamos en el episodio pasado que tienen que ver con cantiflas tu madre güey este vato sí la llorona ahoga a sus niños en un pinche río y por siglos y siglos por venir no puede encontrarlos era un pinche río pitero ese pinche río pasa ahí por la casa donde nosotros vivíamos y ni siquiera te llega el agua a las rodillas güey no mames ¿quién va a ahogar a sus niños ahí? bueno la pinche llorona dice que ahí hubo esos pinches niños si ese río no tiene agua y no lleva tanta corriente los pinches niños van a avanzar como unos pinches tres pulgadas a lo mucho y pues los encontrarían ¿no? no pero nunca los encontraron se los llevó la corriente hace siglos de años que han buscando a estos pinches mocosos y no los encuentran ahora tú dime ¿por qué? por eso mismo hablamos con Leonardo de Caprio porque le preguntamos al güey ¿cómo es que ya encontraron al Titanic? o Titanic como le dicen ¿no? pues si lo encontraron pero casi se tardó como 100 años ¿no? pero fíjate la diferencia encontraron el Titanic más de 100 años o aproximadamente 100 años pero era el pinche mar el mar está encabronadamente grande no manches güey el mar está grandísimo ahora si encuentras a un pinche barco aunque estaba grandísimo pero el mar también ha estado grandísimo y si encuentras el mar en medio o en el fondo del pinche océano ¿cuál era el pacífico el atlántico o el surístico o cuero uno y la pinche llorona no puede encontrar a sus niños que se ahogaron en una pinche corriente de un río que no te llega el agua ni las rodillas y que los pinches pescados se ahogan regachos porque ahí corre desde ese río corre todos los aguas desagües que se que avientan a los hospitales y todas las chingaderas ahí de repente andas ahí a toda madre queriendo refrescarte en ese río y va pasando un pinche marrano muerto por ahí ay güey ¿por qué no me enterraron? entonces ¿cómo chingados que no puedes encontrar a tus hijos por siglos y siglos de años cuando el pinche río ni agua lleva no malas güey ¿a quién chico no vas a creer eso? ahora déjate de decir otra cosa estamos con la teoría que tal vez no eran niños güey tal vez eran puros viejitos de esos enanitos como los de de Blancanieves y la pinche llorona no era la llorona tal vez era Blancanieves ya valió madre toda esta pinche historia mil perdones pero es que sabes que mira entre más le buscamos respuestas más preguntas nos salen desafortunadamente vamos a continuar en el show de Oscar Flores regresamos bueno pues ya estamos una vez esta es la última parte de show si parece que si no todavía no ok bueno entonces estamos en la onda de la llorona pues sabes que mira para no hacer este pedo tan grande y la mera neta pues hasta le quitamos el suspenso le quitamos la música le quitamos un chingo de cosas porque pues la gente se está burlando en lugar de asustarse en lugar de estar con miedo y decir man this guy is really really telling one of those stories that is not allowing me to sleep at night so I don't want to watch this oh perdón perdón en español entonces la gente estaba pues pensativa no y dicen no son puras mamadas este güey no está hablando todo lo que está diciendo es cómico y pues decidimos sabes que mejor vamos a hacer reír a la gente en lugar de asustarlos porque la intención de este show es no que usted sea su gusto que usted tenga miedo que tenga pánico y que se esté olvidando en medio de la noche la intención de este programa es que usted se divierta y que nos acompañe cada semana tú ahora todas las semanas salimos no hombre en las horas y dices que ahorita tenemos un chico de tiempo porque pues en ninguna parte nos quieren y si no nos quieren en ninguna parte pues vamos a ponernos a grabar qué más vamos a hacer estamos caballos este es el show de Oscar Flores muchísimas gracias por sintonizarnos vamos a continuar con todas las cosas que hemos estado hablando y pues en la próxima semana les vamos a prometer un show mucho más mejor mucho menos mamón y pues que todos ustedes se la pasen bien una de las cosas que quiero yo agradecer a todos nuestros buenos amigos de todo México a todos nuestros amigos de Latinoamérica y de Japón y de India y de donde quieran no me creen si nos escuchan en la India y en Japón también y nos escuchan bien estoy hablando de la India el país de India no de la pinche India semillera de ahí del mercado no tiene nada que ver que ella esté en el mercado ni nada de ciudad ni nada pero simplemente estábamos hablando de la India del país bueno entonces vamos a a vernos el próximo bueno yo creo que no hace los domingos ya sabes mira el show de Oscar Flores ah sí 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 qué bueno qué bueno que nos están diciendo que hagamos una un buen este anuncio un anuncio que les tenemos es que ahora estamos tratando de poner el show de Oscar Flores ya sea los viernes los sábados o los domingos todavía estamos tratando y vamos a estar cambiando los horarios como este de acuerdo donde más gente responda para que mucha gente pues no tiene ya este el tiempo de mirarlo no mucha gente hace muchísimas cosas temprano muchas cosas en la tarde y así entonces estamos tratando de cuál sería el mejor tiempo para que usted disfrute del show de Oscar Flores así es que vamos a estar en un poco de variación en los siguientes semanas pero luego ya vamos a establecernos y traerles un show para todos ustedes a la misma hora donde todo el mundo se pueda divertir en el show de Oscar Flores damas y caballeros muchísimas gracias por estar con todos y les mandamos lo mejor de lo mejor cuídense mucho no vayan ahí a estar confundiendo a Blancanillos con la Llorona porque nos van a pinche demandar nosotros y los enanos no eran enanos eran niños y eran hijos de la Llorona vamos a tener que estar sujetos al libreto ok bueno que la pase bien este es el show de Oscar Flores gracias